El Politécnico Cianco presenta Las Técnicas del Campo Las Técnicas del Campo Bienvenidos a Las Técnicas del Campo En esta oportunidad nuevamente con Lee Roldán Una persona muy versada, una persona bastante versátil Y una voz autorizada para hablar de rodado americano Estaremos hablando en el segundo programa El tema de las diferentes disciplinas Toda la parte reglamentaria, toda la parte del atuendo De la importancia de estas disciplinas deportivas Denominadas rodado americano Hoy desde Llano Grande, muy cerca de la ciudad de Medellín Acompáñenme El rodeo es un deporte extremo estadounidense tradicional Con influencias de la historia de los vaqueros españoles Y de los charros mexicanos Consiste en montar a pelo potos salvajes O reces vacunas bravas Y realizar diversos ejercicios como Arrojar el lazo, derribar becerros Apartar rebaños Entre otros, sin matar el animal El rodeo se practica principalmente en países como Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Brasil Una forma de rodeo se practica también en Toscana, en Italia Y en la Camarga de Francia En el centro y sur de México se practica el jaripeo Lo cual dio origen al rodeo del norte de México y sur de Estados Unidos Hoy en día la exposición del rodeo estadounidense más grande del mundo Es en el Houston Liverstock Show and Rodeo en los Estados Unidos Nuevamente las técnicas del campo Con un invitado muy especial Con Don Lee Roldan Un juez y también locutor técnico del rodeo americano De la vaquería criolla Y en esta oportunidad vamos a hablar de las diferentes disciplinas De las diferentes modalidades Desde el punto de vista técnico Desde el punto de vista de los ojos de un juez Don Luis, arranquemos con el corte de salud Sí señor, muchas gracias José por tu invitación Bueno, continuamos hablando de rodeo Y vamos a hablar, en los Estados Unidos hay muchas prácticas de rodeo Que no practicamos aquí en Colombia todavía Como es el bull riding, la monta de toro Hay varias disciplinas nuevas que todavía no practicamos así Aquí vamos a hablar de lo que practicamos aquí Entonces empezamos con los prejuveniles, con los niños Los infantiles y prejuveniles Hay un lazo que se llama el lazo breakaway Breakaway es un lazo en el cual el niño o la dama Salen con su riata armada Y la riata va pegada con una pequeña pita de la cabeza de la silla El vaquero sale en carrera Enlaza la novilla Y para la yegua o el caballo Y revienta la pita En ese momento damos tiempo Ese, ¿qué califica? Califica Enlazada y manejo del caballo Rienda del caballo Atención del caballo O sea que se vuelve un binomio Sin embargo, ahí no, como decimos coloquialmente No se remacha Simplemente no se ajusta Sino que se deja libre la novilla Y que revienta por el efecto del tiro en el lazo Hombre, al contrario Uno debe ajustar Debe remachar O sea, aquí se hace por la carrera Porque los niños van queriendo hacerlo todo Pero la buena parada en el breakaway Es enlazar y frenar el animal Y pan, y se revienta la pitica Ese es el breakaway Ese, como le digo yo Lo practicamos con las damas Con los prejuveniles Y con algunos infantiles Luego estamos con el lazo rápido Lazo rápido Como su nombre lo indica Hacerlo en el tiempo más rápido posible El vaquero sale con un acosador Que es el quien le va a acosar la novilla Como su nombre lo indica El vaquero enlaza la novilla Para el caballo La novilla debe dar la vuelta Y quedar frenteada con el animal Ahí se da tiempo En el caso, por ejemplo Que el vaquero se pase Se le pase con el caballo la novilla ¿Se puede ver embarcar la novilla? En el caso del rodeo Si se puede En el caso de la vaquería Criolla colombiana El caballo nunca podrá pasar la novilla Pero en el caso Del que estamos hablando En el rodeo Está la pista abierta Y un minuto Para que ellos hagan su labor ¿Cómo se penaliza en caso de alguna Simplemente es tiempo O tiempo que corre ¿Cuánto tiempo es? Es un minuto Es un minuto Pero la penalización Hay cuando la novilla Va por un brazo Va con un brazo metido Hay no time Es decir, no lleva tiempo Cuando la novilla La novilla se lleva el lazo En las órbitas oculares No hay tiempo Cuando se pasa a verijas No hay tiempo Pero de resto Hay tiempo en el momento En que la novilla vaya De cuello limpio Y sea parada Y enfrentada al caballo ¿Cuántas oportunidades tiene cada binomio? Cada pareja de trabajo En este caso Solo puede tirar una vez El vaquero Una vez sale el vaquero Y otra vez sale el acosador Como vaquero Y el vaquero como acosador Pero cada vaquero Puede tirar una sola vez Muy bien Continuamos Ese es el lazo rápido Ese es el lazo rápido Muy bien Lazo rápido Ahora vamos a hablar De un tema Que está cogiendo Mucho Mucha fuerza aquí Apenas estamos empezando Que es el Estir stopping O lazo por equipos Estir stopping O lazo por equipos Es Hay dos vaqueros Uno de los vaqueros Irá a cabeza Y otro de los cabezos De los vaqueros Perdón Irá a patas Entonces El primer vaquero Sale enlazando cabeza Laza la novilla Limpia Ya el segundo vaquero Puede ir a enlazar las patas Pero Si no enlaza El segundo vaquero O sea el patero Tiene dos oportunidades Para enlazar patas Estiran la novilla En el momento En que estiran la novilla Se da tiempo Si va de las dos patas Es el tiempo Que da el reloj Si va de una sola pata Es más cinco El tiempo Más cinco segundos Penalizaciones ahí Hay varias Si el vaquero Enlaza brazaleteado Tiene que botar El brazalete O si no No sirve Tienen un minuto Para bregar A desbrazaletear Si el vaquero Coge la novilla De la jeta Coge la novilla De cascos Y órbitas oculares Tampoco va Los vaqueros Pateros Si enlazan mano No va Como su nombre Lo indica Es patero O sea de patas Ese Ha ido cogiendo Aquí fuerza Porque inicialmente El lazo Por equipo No se usa En los Estados Unidos Es impresionante Y lo vemos En todos esos canales De afuera Que hay bastante Este lazo Por equipo Aquí estamos empezando Hay un tema Que viendo las competencias Me llamó la atención El que va de cabeza El cabecero Pierde su lazo En cabeza Tiene una segunda oportunidad Exacto Te voy a explicar Los dos vaqueros Tienen tres oportunidades Tres oportunidades Ellos verán Como se las gastan Si el cabecero Tiró Y no le pegó Tiene otra oportunidad Si no le pega No time Ellos tienen tres oportunidades De hacer lazo Pero El que empieza por cabeza Si lo mete Le quedan las dos oportunidades El de patas Correcto Si el de cabeza No lo mete Le queda una oportunidad Del patas Es correcto Que se van endosando El cupo Que tengan de lazo Si señor Ellos tienen tres cupos De lazo Si el de cabecero Se gasta uno Al patero Le quedan dos Ese equipo Perdón don Luis Ese equipo puede ser mixto O es varones O es femenil Ese equipo puede ser El papá con la mamá La hermana con la hija El hijo con el abuelo Eso es indiferente Esto es lo bueno Que tiene el rodeo Que nos une a jugar A todos El mismo deporte En los mismos caballos Y a disfrutar De la misma cosa Aquí vemos muy a menudo Que vienen familias De Manizales De Pereira De Medellín De toda parte Y estas familias Vienen a jugar En este momento Como el nivel va subiendo Ya el juego Va pasando A un segundo plano Y ya venimos Es a competir Es a competir Entonces Lo que yo pido Y siempre he pedido Cuando empezamos esto Vamos a hacer Una competencia sana Lo otro que me llama Mucha la atención En cuanto a que se requiere Una gran coordinación Y gran habilidad De caballo y jinete Que son las estacas Y los barriles Si señor Esa es otra prueba Que esa es Binomio Que medimos ahí Binomio Rienda Y manejo de manos Ustedes Tuviste Que los vaqueros Cuando salen a correr Estacas Por decir algo El caballo En cada batida De cada estaca Hace un cambio de mano Coge esta Y después coge esta Y eso En los caballos Muy entrenados Se ve Se ve a simple vista Que cogen Y hacen su cambio de mano Eso es Entrenamiento Los caballos Cuando no saben hacer eso Ellos salen Y se tropican En una Y se tropican En la otra Y lo hacen Y se ve muy abultado Y se ve muy Atropellado Y pierden tiempo Exactamente Muy atropellado Y pierden tiempo O se le O tumban las estacas O se O se desconcentran Y ya Pierden el El recorrido Penalizaciones Cambio de recorrido Da No time Si tumbas una estaca Más 5 Si tumbas 2 Más 10 3 Más 15 Eh A veces Los muchachos Por Por la adrenalina Que llevan No pasan Por los ojos Electrones Sino que pasan Por un lado Tiene que devolverse Y marcar tiempo Entonces Estas competencias Tienen algo en especial Digamos Se coge el mejor tiempo Que tú hagas Entonces Si una Dama O un caballero Hace el tiempo Y hace un super tiempo Y hace un super tiempo Ya las otras dos salidas Las va a hacer Por cumplir Por cumplir Entonces Todos En la primera salida Van a la expectativa Si en la primera salida No hay un super tiempo Pues van por la segunda salida A ver si cogen el super tiempo Entonces Ahí es donde empieza la competencia A veces En la primera salida De un super tiempo Y al resto de vaqueros De competidores Les toca Ir a En contra de ese super tiempo Barriles 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 es otra modalidad Es así Es muy americana Las barras Y las tacas Ya Han salido un poco De las asociaciones En Estados Unidos Y se han metido Muy duro En los barriles Y pues Los premios de barriles En los Estados Unidos Son impresionantes Y las barrileras En Estados Unidos Son impresionantes Y los caballos de barriles Son Hacen eso Con los ojos tapados Esa es una cosa Que te quiero aclarar En los Estados Unidos Los caballos son especializados Para cada tipo de competencia Tú tienes un caballo Para barriles Y es para barriles No es para lazo Tú tienes un caballo Para estir Stopping Cabeza No puedes enlazar patas Porque cada caballo Tiene un entrenamiento Y una fijeza montada En su entrenamiento Una orientación Entonces el caballo Entonces el caballo De patas Es de patas Porque el caballo De patas sale Él va buscando Las patas Y él siente En templón Y da la vuelta El de cabeza Es distinto Porque da la vuelta Para otro lado Entonces Los caballos Como tal Son especializados Los de varas Los de barriles Los de Estir stopping Cabeza Patas Lazo rápido Todos los caballos Son especialistas En cada una De sus competencias Aquí tenemos caballos Que son fabulosos Que hacen de todo Bien hecho Pero eso en Estados Unidos No tiene importancia Para nosotros Tiene demasiada importancia Porque nosotros Apreciamos Las capacidades Que un caballo Va desarrollando En su vida Aquí tenemos Un caballo Que es Que es Un caballo Mestizo Cuarto de milla Por una yegua Si señor Un caballo moro Que se llama el brujo De propiedad Del doctor Germán Villa Es hijo De un caballo Cuarto de milla En una yegua Fina De paso fino Colombiano Para mi Es uno de los mejores Caballos que hay en Colombia Porque es un caballo Que hace de todo Y lo hace bien Usted está viendo Las técnicas del campo Cianco 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 Es una institución técnica De alta calidad La cual forma Con un carácter Diferenciador A jóvenes Que puedan desempeñarse Exitosamente En diferentes sectores productivos Te invitamos a conocerla Bienvenidos a Cianco Politécnico Cianco Las técnicas del campo Si ya descubriste Que quieres estudiar Nosotros te mostramos Donde puedes hacerlo Porque en el Politécnico Cianco Contamos con varias sedes Sede Prado Ubicada cerca De la estación Prado del metro Sede Bello Piso 3 Centro Comercial Estación Niquilla Y sede Apartado Politécnico Cianco Las técnicas del campo Si ya descubriste Que quieres estudiar Nosotros te mostramos Donde puedes hacerlo Técnico laboral Por competencias Como auxiliar En salud oral Si decides Estudiar esa técnica Podrás desempeñarte En el mercado laboral Apoyando las labores En la orientación Divulgación E implementación De programas Y actividades De prevención En salud oral Igualmente Podrás realizar Apoyo técnico Y administrativo En un consultorio Odontológico Politécnico Cianco Politécnico Cianco Las técnicas del campo Te invitamos a conocer Más de nuestra institución Técnico laboral Por competencias En auxiliar veterinario El objetivo De este programa Es asistir Las actividades Terapéuticas En la atención A animales Según indicaciones Del veterinario Además De desarrollar Actividades rutinarias Para el manejo De instalaciones Y atención de animales Politécnico Cianco Las técnicas del campo Politécnico Cianco Una institución Técnica de alta calidad Estudio auxiliar En administración Ganadera Y producción agropecuaria Mecánica dental Salud oral Y veterinaria 444-5558 Usted está viendo Las técnicas del campo Hola amigos Bienvenidos a Las técnicas del campo Soy Carolina Aristizabal Estudiante técnico Auxiliar veterinario En Cianco Los queremos invitar A que visiten Nuestras redes sociales En facebook E instagram Nos pueden encontrar Como las técnicas del campo En twitter Del campo tv Y también pueden ver Todos nuestros programas En Cianco poli Los invitamos A que visiten Nuestra página web www.lastecnicasdelcampo.com También pueden comunicarse Con nosotros Al 444-5558 Para mayor información Continuamos viendo Las técnicas del campo El estilo de rodeo Más difundido Es el estadounidense Debido a la influencia De este país Pero tiene Distintas variantes La capital de rodeo En México Es el estado norteño De Chihuahua Del cual proviene El atuendo Del vaquero Que después sería Adoptado por los Estadounidenses Se estima que Este rodeo Es seguido por Alrededor de 30 millones De aficionados Quienes asisten A grandes festivales Realizados principalmente En el oeste De los Estados Unidos El rodeo Se originó Como extensión De las vidas Cotidianas De vaqueros Estadounidenses Los ganados Que calificaban Y el montar A caballo Y el entrenamiento Los caballos Booking jóvenes Hicieron una Progresión natural A la competición Entre los vaqueros Usted en su opinión Personal Don Luis Opina que es Fundamental Especializar El caballo Por disciplina O le jugamos Al caballo Digamos Todero Multidisciplinario Hombre no Si vamos Con el tema De que vamos A poner esto Bajo los reclamentos De la Asociación Cuarto de Milla Americana Tenemos que irnos Especializando Tenemos que irnos Especializando Porque Porque allá vamos Pero Debido a que Se convierte Es caro Es caro Todo Los caballos Son caros Entonces todavía La economía nuestra No da Para que un vaquero Tenga Especialidad En una sola cosa Porque El transporte De los animales Es caro Las Cuando uno Viene a inscribirse Son caras Los viajes Son caros Entonces Hay vaqueros Que vienen A hacer varas Barriles Hacen Estil Stopping Hacen Hacen Todo tipo De cosas Para decir Que pasamos Bueno Hicimos de todo Porque En los Estados Unidos Vaquero va Hace su carrera De barriles Guardó el caballo Y se acabó Aquí Tratamos de aprovechar El tiempo Y de disfrutar De los caballos Entonces Lo de nosotros Es algo Un poquito más Criollo Un poquito más Nuestro Pero es con el fin De aprovechar el caballo Y que los niños Y que la familia Aproveche sus caballos El Team Penning Es uno de los deportes Que más fuerza Ha cogido No solo en Colombia Y no en Latinoamérica El Team Penning Va creciendo Va para arriba Que es el Team Penning Tres vaqueros Team Equipo Penning Buscar Y separar Bueno Entonces Hay 30 novillas Marcadas con Tres por cada número Entonces Los vaqueros Pasan por una línea Imaginaria Que la separan Unos ojos electrónicos Y van y buscan El número Que la mesa técnica Les diga Que tienen que hacer En 90 segundos Ir Sacar del rebaño Las tres novillas Y meterlas en un corral Que está contra querencia Ahí hay varias cosas Hay que pasar En este caso Que estamos jugando aquí Se admiten Únicamente Tres novillas Al otro lado Sean del mismo número Sean de números distintos Sean novillas Si pasa la cuarta novilla Se da un no time En Estados Unidos No se permite Ni una basura Tiene que empezar A pasar las novillas Que son exigidas Si pasa una De otro número No time Aquí también Lo hemos jugado Con una sola basura Si pasa una sola basura Al otro lado Pero eso Es según Como la organización Lo quiera Ese ha cogido Mucho 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 vuelo ¿Por qué? Porque integra Las familias Porque no exige Que vos seas un vaquero Profesional Que enlaces Que tal No Exige que vos seas Un hombre de a caballo Y que vas Y jugues Team Penning El Team Penning A nivel recreativo Es delicioso Para mí es uno De los deportes Que más desestresa Desestresa más Que montar de a caballo Que ir para allá Y para acá ¿Por qué? Porque ahí Hay la cosita De la adrenalina Está el ganado Está el hijo Está la niña Está todo Entonces Eso hace Que las familias Se unan Alrededor de eso Nosotros jugamos Mucho Team Penning Con los amigos Con las familias La niña El niño Venga Entonces hagamos un equipo Nosotros tres Que los tres más viejos Que tal Entonces eso Eso integra mucho Y no le hacemos daño Al ganado No le hacemos daño A los caballos Y pasamos muy bien En Colombia Esas son las disciplinas En Estados Unidos Todos los días Hay disciplinas nuevas Hay una Que salen Los dos vaqueros Uno por un lado Y el otro Por el otro Hay una novilla abajo Van por la novilla En carrera Se vienen Los dos en carrera Y el que la meta Primero a su corral En cada pista Hay un corral Hay otra Que es Reventando bombas Con una pistola Hay mil 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 Hemos visto También de pronto El lazo Al calf roping Que es el albecerro El lazo albecerro El que se coge Y se tira el caballo Lo coge de cabeza Y lo tira al suelo Hay muchas disciplinas Pero nosotros Apenas vamos Ellos llevan más de 100 años En esto Y nosotros ahí vamos Ahí vamos rodando Vuelvo y te repito En Brasil Hay uno de los rodeos Más grandes del mundo En bull riding Y Brasil En este momento Ha dado 12 campeones mundiales En los Estados Unidos En el tema de bull riding Entonces Nosotros En Latinoamérica Vamos de terceros Está Primero Brasil Está segundo Venezuela Y ahí vamos Ahí vamos nosotros En genética Estamos En un punto muy alto Hicimos una competencia Allá en rodeo center Y Y el juez Internacional Kenny Norton Hicimos una competencia De yeguas Y él dijo Que él no había visto Una competencia De esa calidad Y tan nutrida Ni en los Estados Unidos 17 yeguas 17 yeguas de primera calidad En la edad mayor De primerísima calidad De primerísima calidad ¿Por qué? Porque hay gente aquí Visionarios que han ido A los Estados Unidos Y no llegan a las pesebreras Y a los criaderos A comprar el rezago Sino a ver ¿Cuál es la que está ganando? Me la llevo ¿Cuál es el que está ganando? Me lo llevo Entonces nosotros Gracias a Dios Tenemos una gran genética Una gran genética En el cuarto de milla americano Aquí en Antioquia En Manizales En el valle En toda parte En los llanos orientales Hay una gran cantidad De yeguas Y de caballos buenos Entonces Gracias a Dios Tenemos esa genética Para que nuestros caballistas Nuestros ganaderos Se entiendan Que es una muy buena relación ¿Por qué? Porque es que el caballo Cuarto de milla Además de dar Capacidad muscular Da una capacidad La medra La medra El caballo criollo Nosotros ha perdido Año a año Ha perdido la medra ¿Qué es la medra? Capacidad de trabajar Y recuperarse Entonces Uno ve en esas fincas En la costa Que hay un poco De caballos delgados Colimochos Entonces el vaquero Sale en ese caballo Y al otro día Tiene que salir en otro Porque a este Tiene que darle Dos días de trabajo Tiene que tener remudado Casi que diario Exactamente Nosotros Si cruzamos Con estos caballos Cuarto de milla Usted puede salir En su caballo Y darle de silla Ocho horas Al otro día Puede darle otras ocho Y al otro día Puede darle otras ocho Porque son caballos Que tienen una gran resistencia De trabajar Y recuperar Si el caballo portugués Tiene su forma De trabajarlo El caballo Tiene su forma O alta escuela Tiene su forma De trabajarlo Los caballos Los caballos Los agro ingles También Pero el caballo Cuarto de milla Tiene unas características Fundamentales Para el trabajo ¿Cómo estamos De adiestradores Aquí en Colombia? Vamos bien Vamos bien Hemos venido Trayendo adiestradores Muy buenos de Venezuela Buenísimos de Venezuela Han venido adiestradores De Brasil Y aquí tenemos Una camada De adiestradores Que van bien Los caballos Cuarto de milla Son muy exigentes Por la boca Y son muy inteligentes En los estribos Entonces los caballos Que uno piensa Que hombre Que es que El caballo Portugués y español Son los que manejan Por la grupa No El caballo Cuarto de milla Entiende perfectamente Y hemos visto En los Estados Unidos Y por ahí Que salen caballos Limpios en la cara Y hacen su trabajo Como si fueran Con la boca Correcto Hay otros elementos Que es bien interesante Y bien llamativo Para el público en general Que es Los atavíos Todo el tema De la vestimenta Todo pues Completamente Pues digamos Personificando Al caballo americano Como apropiándose De esa cultura ¿Usted que opina De eso don Luis? Si señor Somos muy exigentes En ese tema En el tema rodeo El rodeo es americano Y nadie se lo quita Entonces tenemos Que venir trajeados Como Para rodeo americano En la Vaquería criolla Colombiana Pues Como Colombia Es un país tan diverso Hay diversas Formas de vencir No es igual A un tolimense A un costeño A un criollo Y a un llanero Entonces Eso aquí En el rodeo El rodeo es Es una cosa Y lleva 100 años Entonces tenemos que respetar La actitud Y la posición De un cowboy Usted está viendo Las técnicas del campo En el Politécnico Cianco Puede desempeñarte Como auxiliar veterinario Y auxiliar En administración ganadera Y producción agropecuaria Crédito educativo automático Y comienza a labrar Tu futuro Las técnicas del campo Te preguntarás ¿Por qué estudiar en Cianco? Además de que contamos Con una infraestructura De alta calidad Y excelente tecnología Tenemos múltiples valores agregados Conoce algunos Competimos con calidad Lo que hace Que los costos De las carreras técnicas Sean mucho más económicos A los ofrecidos en el mercado Politécnico Cianco Las técnicas del campo Mi técnica favorita Es la administración ganadera Y producción agropecuaria Esto me permite gestionar Toda la logística De comercialización Y producción pecuaria Técnico auxiliar En administración ganadera Y producción agropecuaria El egresado de esta técnica Podrá desempeñarse En predios ganaderos Como supervisor Del proceso de producción De ganado en pie Predios grandes O planteles de ganado También podrá realizar Labores en lecherías En plantas paenadoras Como comprador de ganado Vendedor de proyectos cárnicos O como ayudante veterinario Politécnico Cianco Usted está viendo Las técnicas del campo Hemos llegado al final De este segundo y último programa Hablando de Rodo Americano Con nuestro amigo Y muy respetado caballero Luis Roldán Desde Rodo Central Aquí en Llano Grande Muy cerca de la ciudad de Medellín Esperando que el tema Haya sido de mucha utilidad Y de su completo agrado Mi nombre es José Ignacio Ricardona Y recuerde que En las técnicas del campo Aprende haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!